Hola que tal mi gente, yo soy David y Francisco Si te ríes, pierdes Vamos No, 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 no No, no Jajaja Oh Cajaja Porque te quiero para hacer la cosa bien acá vamos a medir el alfajor en tres partes asi podemos comer los tres la misma porción del alfajor ya está grabando ya sí Esa pinche pierna no es nada. Es la colita ahí dentro. ¡Muchara, chara, chara! Más o menos. ¡Ay! ¡Oh, mamá! ¡Azú chelulúles! ¡Hah, bingéndido! ¡Hah, bingéndido! ¡Hah, bingéndido! ¡Hah, bingéndido! ¡Hoy, pendej! hola capo no, 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 no no, 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 no eso no es como auto, eh cerra las puertas, se me va el aire cerra la puerta, se me va el aire la bruma y pompa mirá que patada salgan, salgan coño córrate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay no la vuelta! ¡Dios mío! ¿Y a la mochila? ¡Ay! ¡Tirala! 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 Pero bien, ¿no? ¡Recuperen la sandía! ¡Tá después! ¡Dobos! ¡Ataquen! ¡La sandía! ¡La sandía! ¡La sandía! Ana rima con Banana Magda, un hombre de mujer que rima con Banana. Este... ¿Beatriz? ¡No! 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 No, 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 no.